Izquierda Unida ha vuelto a pedir a la Junta que restablezca el número de frecuencias del transporte público en el área metropolitana previo a la crisis sanitaria, frente al argumento de la Junta de que no hay más frecuencias porque no hay demanda. Según Izquierda Unida aseguran que es necesario ofrecer más servicios para que el transporte público pueda tener más usuarios. Nos encontramos muchísimos pueblos que a pesar de este aumento de líneas y de servicios, se encuentran todavía ignorados por parte del consorcio de la Junta Andalucía. Pueblos como Huetorvega, Cajas, Monachís, La Zubia y todos los de la cornizada de la Vega Sur de Granada, se encuentran franjas horarias donde las personas que quieren ir a trabajar no pueden utilizar el transporte público.